Sebas, Sebas le exhibe, Sebas la muestra, Sebas se va, prefiere con Mendoza, Mendoza con Gael y Gael las unidades, el estado de México ya no pudo dar buen pase, aquí viene Mendoza, Mendoza dispara, Mendoza anota, y aquí Gael viene custodiado por Noé, Gael se quita Noé, después da asistencia, y hay puntos por parte de Roberto Mendoza, ya la bola la tienen los mexiquenses. Roberto Mendoza, que buena bola, el disparo, bloqueo otra vez, hace unas horas, doble tiempo extra contra el equipo. Arteaga quien la pide es Mendoza, balón con él, Mendoza con su colada con la mano izquierda, bien, aquí sí viene ejecutada Dalma. Muy bien, hizo el corte. Arteaga nuevamente afuera para Páez, la pide Mendoza, balón con Mendoza, va de tres, bingo, ahora sí para Mendoza, tres unidades, totalmente en vivo y en directo. Vamos a ver, Arteaga, ahora Páez, Arteaga nuevamente, quien la pide es Mendoza, balón con el cuatro, va de tres, bingo. Roberto Mendoza. ¡Verdad, estás arriba! ¡Verdad, estás arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bien Robert! ¡Vamos bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pumena,rock! ¡Viva! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Inferno! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen pase! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!